Buenas tardes, damos comienzo al acto de la programación y entrega del medio del primer concurso de microrelatios de la Cruz del Medio organizado por la información de la Asociación Cultural Marca Apoge y el patrocinio de Participa Carmona. Antes de proceder a conocer los microrelatos ganadores, quisiera hacer una pequeña visualización en torno a este concurso. Bueno, estamos en una ciudad histórica con un imprescindible patrimonio cultural y en estos momentos en este extraordinario salón de presos de la Alcázar, en la conocida como Puerta de Sevilla. Por lo que han pasado pueblos, civilizaciones, ha habido muchas gentes con sus costumbres, no se han dejado sus vestigios. Y en esta historia, sin duda, lo más importante siempre son las personas, las gentes, gentes de todo tipo, como ando a las cartas. Pero hoy por aquello del género negro, lo que tenemos en historias quizás de buenos y malos, en ocasiones de muy malos, de algunas veces muy, muy malos, de malhechores, ladrones, asesinos. Me advertieron antes de venir aquí que no fuese a caer en el tópico del mismo concurso de la historia de los seis niños de ética, que en la ruta hacia Sevilla y en el entorno de Carmoneros Alcórez hacían su presoría. Era tipo de bandoleros, gente mala, muy mala, a los que se refiere Fernando Villalón en la licencia de Carmona, ya me he referido a eso. Lo hacía de manera romántica, pero con sus verdades y sus también verdades, porque había algo de poesía en todo esto. Bueno, porque si es verdad que los bandoleros asaltaban a los caminantes, fue menos cierto que eso de robar a los ricos, cargárselo a los pobres, pues como que no. A no ser que en el recasco sirven, los pobres pues sí, los mismos, es decir, pero yo. Como este ejemplo, para poder entrar de lleno en ese género negro, que podría haber tenido cualquier momento en la historia, y que, como decía antes, se basa en felitencia de buenos y de malos, y en ocasiones solamente de malos. Y es que, por desgracia, a lo largo de la historia y los diferentes contextos, hay situaciones dignas de ser contadas en novena negra, por el arco de fiel de lo negro. Y por eso no nos sorprende haber recibido casi 400 historias, magníficas historias, las más de ellas, sin poder ser hoy reconocidas aquí por aquello de que hay que ir eligiendo a los mejores. También las más de ellas, pese a la limitación de la extensión, ponen de manifiesto cómo el género negro responde a una deriva eminentemente social. En sociedades avanzadas, incluso prósperas y muy prósperas económicamente, hay gente olvidadas, marginadas, porque viven de la marginalidad, e incluso esclavizadas, conforme a los nuevos modelos de esclavitud también en el siglo XXI, y ese es el cargo de cultivo muchas veces del género negro. Y a mí se me ocurre, tantas gracias, porque necesitamos cada vez más de escritores, novelistas, narradores, guionistas, cuentistas, mensajistas, poetas, que sepan hacer de su facilidad de la palabra y la escritura, una herramienta que a la vez de enamorarnos nos dé referencias exactas que hoy en día no quieren dar ni tan siquiera a los perediarios. Así que gracias a muchos de estos cronistas, respectores, te enteran por ejemplo de la historia más oscura de la humanidad y te ocurre en la puerta de la todopoderosa Europa, con personas, ancianos, hombres, mujeres, niños, a los que llaman refugiados, pero a los que no damos opción de refugiarse. La segunda y última reflexión tiene que ver con el premio en sí. No es fácil, pero tampoco es difícil, es tan difícil apostar por la cultura, poner a casi 400 personas de todo el mundo en conexión en torno a la hormona y la literatura. Gracias a los que han orientado este concurso o que están contribuyendo a que el día de mañana seamos personas más típicas y mejor preparadas para elegir el futuro que queremos. Además, la escritura contribuye a favorecer la empatía de la verdad que tanto necesitamos. No tan se recuerdo, por ejemplo, una situación de un profesor de literatura que nos pidió un relato que debía empezar por me puse a escribir. Me sujetó. Mi relato decía me puse a escribir y se me acabó la vida. Y eso es algo de tu propia vida. Y bueno, había más cuestiones como, por ejemplo, el corte de la cruz del negro. Eso se lo puedo preguntar a Juan, aunque me ha dicho que la he hecho otra vez preguntar a María Legracia y a María José, que también están participadas, que es una asociación que ha hecho. Y también ahora que me hace la cuenta. Así que vamos a empezar con el acto. En sí, voy a comenzar. Si cuento de pronto, aquello. Con la composición de la mesa, la que me cuesta. Tengo a mi derecha a María del Carmen. María del Carmen Fernández, que a la vez de presidenta del jurado, está en representación de los organizadores de este concurso de la Cruz del Negro. También me acompaña Juan José Gómez, como presidente de la asociación Carcomi. Intervendrá Antonio Durantos, representación de Participa Carmona. Y además de presentar esta mesa, pues querría dejar constancia de la presencia de este micrófono aquí hoy con nosotros. Le agradecemos a Televisión Carmona su presencia hoy aquí. Le agradecemos al Ayuntamiento de Carmona que haya cedido este singular y precioso escenario para hacer este evento. Y saludamos a su gocejal delgado de Cultura, Ramón Gavira, que también nos acompaña y que luego también vamos a escuchar. Comenzamos con la presidenta de la representación del BIFO Información, la Icaria Fernández, que nos va a contar a la proposición respecto a este caso. Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Bueno, primero que quiero agradecer a todos los asistentes que nos han reunido un sábado por la noche por el frío que hace y que han venido aquí a acompañarnos a la entrega de TEMI. Bueno, yo como ha dicho Andrés, como ha dicho Andrés, voy a hablar en representación tanto del BIFO Información, porque yo soy la de sus colaboradores, como presidenta del jurado, siendo la presidenta del jurado de este concurso. Entonces, en primer lugar, como representante del BIFO Información, quiero agradecer a Participa Carmona y a la asociación Carcome que contarán con nosotros para organizar este concurso literario. Para todo el equipo de colaboradores que forman este medio informativo ha sido un verdadero reto, el cual hemos afrontado con muchísima ilusión y responsabilidad. Como todos nuestros lectores saben, el BIFO Información está muy comprometido por la literatura. De hecho, tenemos una sesión que se llama BIFO Literario, en la que se publica y entre otras cosas del acto de escribidores desconocidos. Los datos de participación y de procedencia de los textos de este primer certamen literario de la Oculta del Negro nos demuestran que la organización de este evento ha sido todo un éxito, por lo que el BIFO Información ha cumplido con la visión que se recomendó allá por el mes de octubre del año pasado. Por ello, queremos aprovechar la ocasión para ponernos de nuevo disposición de los patrocinadores en el caso de que el próximo año se celebre la segunda edición de este congreso, que ojalá sea así. Últimamente pensamos que esta primera la hemos aprobado con dos. Así que muchísimas gracias por hacernos este caso. Y bueno, ahora como presidenta del jurado, pues vamos a ir a que había sido un honor ser la presidenta del jurado de este primer concurso de microrelato. Agradezco enormemente la confianza que el resto del jurado ha puesto en mí y bueno, espero haber estado a la luz. Entonces, antes de comentar los datos acerca del concurso, tengo que decir el nombre de todos los miembros del jurado que para nosotros ha sido un privilegio leer los relatos que nos han enviado los participantes. Para los amantes de la literatura como hoy en nuestro caso, el poder leer tantos y tan diversos textos ha sido un verdadero disfrute estas navidades. El polvorón y polvorón pues hemos ido a qué tiempo. Los relatos. No hay mejor manera de terminar el año que el el mundo. La parte negativa que también ha tenido de todo eso ha sido evidentemente el tener que seleccionar tan solo 12 desde los 388 que hemos recibido. El nivel ha sido alto y el discrame no ha resultado fácil. Pero bueno, había que hacerlo. Se trataba de al final cabo de un concurso. Por todo ello, agradecemos a las personas que han mandado sus textos el haber querido concursar en esta primera edición de Micromelatos de la Cruz del Negro. Es maravilloso comprobar la gran afición que hay por la escritura, aunque a veces pensemos lo contrario. Y queremos también animar a estos concursantes a que sigan escribiendo porque como decía Oscar Wilde que era dramaturgo y el Ministerio Andrés no existen más que dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Así que, bueno, pues animar a lo que se ha presentado y aunque no haya ganado pues a seguir escribiendo. Y aquí, bueno, al final cabo tampoco se trata de la que se trata de escribir. Bueno, pues ya para no enrolarme más doy paso ya los casos de participación ni aplicar brevemente como ha sido el proceso de selección. Hemos recibido un total de 388 relato que yo creo que pasé la primera edición de este concurso hasta el año. Y lo que quizás nos ha sorprendido más de todo aparte del número de relatos que hemos recibido ha sido la procedencia porque partimos de que esto sale de aquí de Carmona pero bueno, de España es que bueno, esto la verdad es que yo creo que ya al gris de información a participar y a Carpómen lo conocen en todo el mundo por lo menos, por lo menos. Porque en España por ejemplo, bueno, desde toda la parte de España por decir algunos, Carmona por supuesto, hemos tenido participantes de Carmona que menos, de Valencia, Badajoz, Palma de Gran Canaria, Málaga, Sevilla, Madrid, Gália, Asturias, Murcia, Pacífico y Baleares, Barcelona y más que, por una cuesta. Y del resto del mundo, pues desde Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile, México, Nueva York, Ciudad Merés, Bogotá, Munich, o sea, yo creo que la mitad del mundo sabe que existimos, ¿vale? Yo creo que la difusión ha estado muy bien. Y bueno, no quería dejar atrás agradecerle al secretario, a Raúl Castro, el trabajo tan impecable que ha hecho, porque la verdad es que sin él, esto no hubiera sido, no hubiera funcionado igual. Porque tanto a la hora de recesionar los pedratos distribuidos entre los miembros del jurado, de manera equitativa, truculosa e imparcial, así como de informar acerca de fecha, de entrega y demás. En Pobre, hemos tenido todas las navidades mandándonos mensajes, venga, que me tenéis que hacer, venga, y diciéndonoslo todo, o sea, ha sido perfecto, bravo, Raúl, porque lo has hecho estupendamente. Si el año que viene hay otra edición, yo, voy a volver a la hora de la selección, pues de los 388 relatos, hubo una primera activa, de la que quedaron seleccionados 35. Y de esos 35, hubo otra segunda selección activa, y ya quedaron, ya les salieron los 12 finalistas, que son los que se han publicado en el Gris de Información a lo largo de estos días. Y entre esos dos finalistas, pues se encuentra el ganador del concurso. Bueno, voy a pasar a decir, por si alguien no lo sabe todavía, los 12 relatos que los miembros de Turán han considerado como merecedores de estar en el finalista, han sido, primero, la gran sampra de Marlos, yo digo los pseudónimos, que es lo que a nosotros, a los alburados, han pasado. El segundo, doctorita Prevención, de Sides, el tercero, Mortimer, de Aminoplácido, el cuarto, Policía Poeta, de Brisca, el quinto, Último Servicio, de Hoff, el sexto, Pedido Juguete, de Aniole Betelka, vamos, como pasa, de nosotros, si les he mirado, con el nombre que lo han puesto, el séptimo, Maleta para el Último Viaje, de Alma Mayun, el octavo, En busca de dictadura, de Doctor Wilbur, el noveno, El paraíso, de William Richard, el décimo, Deseo cumplido, de nuevos tiempos, el décimo, el primero, La matriarca, por Joaquín Feliz, y el décimo segundo, Por justicia, escrito por Dorbevela. Por otro lado, el jurado decidió también hacer una mención especial, al relato denominado, El rostro de Servilia, firmado por Salvador Malateza. Malateza. Lo hemos hecho, hemos tenido en cuenta, por su originalidad, al encuadrar un relato de hielo negro, en la época romana. Y bueno, yo creo que ya por mi parte, no tengo nada más que decir. Vuelvo a reiterar, agradecer a todas las personas que se han presentado, que han hecho posible que este concurso haya sido un éxito. Y bueno, si la gente viene, se celebra, que espero que sí, pues los animo a que se vuelvan a presentar. Y, pues ya os he dicho, muchísimas gracias. Tiene la palabra la representación de la asociación Carbone, Juan José, con su presencia. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos. Gracias. En primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Y agradecer, por ejemplo, a los que habéis llegado tan lejos, a los que habéis presentado, y agradeceros la cantidad de kilómetros que alguno había hecho. Segundo lugar, pues agradecer tanto al ayuntamiento, como a Riffo Información, a la Escuela de Teatro, a Félix Gómez, a Barbe, y les dirán algunos, pero sobre todo a Parque y Sirpa Calcona, por habernos ayudado a llevar esto hacia adelante. La asociación cultural de Calcome lleva ya varios años. Empezamos en el 2011, sobre todo, trabajando en el fin de difundir lo que es la costumbre, la cultura y el patrimonio de Calcona. Sobre todo, aprovechando las redes sociales, el TIN y el YouTube. Entonces, últimamente, hemos querido dar un pasito más adelante y hemos querido seguir apostando por la cultura y llevar a cabo estos microgrados. Al principio, como decía Maricarme, pues pensábamos que debíamos tener tanto éxito. O sea, éxito porque empezar de cero y 388 para nosotros ha sido muy importante. Nos hemos pegado un jugo bastante bueno. Menos mal, entre chocolate y los mantecados lo hemos pasado bien. Pero el jugo ha sido bastante grande. Entonces, hemos disfrutado. Hemos disfrutado y hemos comido. Hemos hecho de todo. Entonces, nuestra idea o nuestra ilusión es seguir trabajando en este proyecto que nos gusta bastante e intentar que la segunda edición sea tan buena o mejor que esta. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y a los que me hayan olvidado agradeceros también. a los que me hayan olvidado que Juan se va detrás de su cámara porque si no es allí no se haya. Y y en la segunda cuestión es que en el capítulo de agradecimiento efectivamente se me había olvidado decir que vamos de hecho a escucharlo y vamos a ver lo más límite que va a hacer la escuela municipal de de Andro de Carmoa. Tiene ahora la palabra el patrocinador del concurso por participar Carmona Antonio Tranz. Pues bueno en primer lugar buenas tardes a todas y a todos como es de rigor y bueno hablar siempre del último siempre cuesta bastante sobre todo cuando yo creo que las aportaciones que han hecho los compañeros son bastante importantes quizás me gustaría destacar además de la gran crecimiento tanto a las personas que se han presentado como a los que están aquí que han hecho tantos kilómetros además del número de plantos que nos han llegado el conseguir que haya unión unión entre cosas distintas bueno porque los movimientos asociativos los periódicos las escuelas de teatro unirnos para un proyecto yo creo que es muy importante porque de esa unión pudiera ser que hubiera sido más pero suelen salir otros proyectos pero han salido otra idea y nos ayuda a crecer a todos como muchos sabéis nosotros somos un grupo municipal minoritario aquí en el ayuntamiento pero nuestra visión siempre ha sido el trance constructivo intentar aportar no estamos no estamos gobernando pero pero nos gusta crear cosas nuevas indudablemente habrá una una segunda visión de este premio y además creemos que no será por nosotros como patro destinado sino porque detiendo más rol a Ramón como consejero de cultura que esto tiene que ingreser tiene que ingreser la cantidad de lucreio tiene que ingreser las actividades y esto tiene que convertirse en un fin de semana que aporte turismo y que aporte cultura a Carmona y un poco más que nuestra intención de patrocinar el software es una cosa que poner nuestro granito de arena a la sociedad civil y a la cultura en nuestro pueblo pues cerrando el turno de intervenciones el representante del ayuntamiento en este caso del tercero ayuntamiento de Carmona su concejal delegado de cultura Ramón Camilo Buenas noches Buenas noches a todos en primer lugar bienvenido a la ciudad de Carmona un granito de escuelas participantes de este concurso y a las que yo hoy solamente voy a ser muy breve son palabras de agradecimiento pues bueno en primer lugar a los organizadores de esta actividad cultural tanto a la asociación Carcome como a los periódicos El Grifo y al grupo municipal Participa Carmona a los dos primeros pues porque deciros que que no solamente vosotros sino el tejido asociativo de Carmona hacéis que la cultura de nuestra ciudad pues se encabezca como hoy mismo se está haciendo en este acto este premio nacional de novenalidad que es lo que lleva a Carmona a los más grandes y en segundo lugar a los grupos municipales Participa si quiero agradecer porque aunque somos de prácticamente de ánimos distintos con un mundo obvio y que bueno la oposición demuestra aquí hoy que no está solamente para para controlar al equipo de gobierno sino también para ayudar a gobernar y este es una demostración de que la oposición ayuda a gobernar así que Antonio te agradezco enormemente no solamente por el acto de hoy sino por toda tu labor en este ayuntamiento porque es una demostración de que la oposición no solamente es controlar y no voy a decir unos probios bueno a los que habéis sido galardonados enhorabuena te cojo la palabra y si queréis pues el año que viene si tienes posibilidad ahora que estamos negociando los presupuestos de este año e incluir una partida para promover esta actividad que está dando un tanto agradecer a la cultura de Carmona así que ya sabéis si queréis pues una de las votaciones de participación puede ser esta actividad lógicamente simplemente nada a todos daros la vivenida agradeceros a todos por la participación de los que habéis participado para la redundancia en este concurso y a los organizadores animados a que no sea solamente esta actividad sino que si queréis tener la puerta de la educación abierta y la educación de cultura para organizar tanto y cuanto actividades culturales que hay muchas gracias a todos y bienvenido pues vamos a comenzar con la entrega de la mención especial para ello vamos a escuchar en primer lugar y de la voz del secretario del jurado Raúl Castro el acta correspondiente a esta mención especial en la ciudad de Campurra siendo la 19 horas del día 13 de enero y recibiendo el jurado calificado por el primer concurso de recargos la Cruz del Tierra compuesto por Doña María Descargo y Fernández como presidenta y como vocales Don José Tamparani Doña Viral Laguna Don Daniel Castillejo Doña Raquel Gómez Don Juan Gómez Doña José Paolo y al cuando como secretario de Don Juan Castro una vez leído los 188 relatos presentados a los cursos decidimos otorgar una mención especial del jurado a la obra El Rostro de Servicio firmado por Salvador Maradés y como autoría de Don Antonio Jesús Miranda Rondal natural de Camón El jurado calificador decide otorgar al presente relato una mención especial por su originalidad al encuadrar un relato de género de los que en la época romana Gracias a todos y a todos la entrega de esta mención especial uno de los miembros del jurado Pilar Lápez El relato el rostro el rostro de Servilia se presentó con el seudónimo de Salvador Maradés evidentemente Antonio Jesús Miranda Rondal que es su autor que no va a dirigir nada nada bueno porque el lugar de uno se hace a la organización ha jugado con su hecho y hombre no se me puede olvidar la competencia también tenía todos los participantes que han visto que el IPC altos que eso hace que este galabón sea todavía más gritó pero sí estoy más gritó todo eso entonces nada esperar que el año que viene siga esto que siempre es bueno fomentar la cultura y intentaré que el premio se quede en casa la siguiente así es posible muchas gracias vamos deseando escuchar este micro relato y lo vamos a hacer en la voz de uno de los alumnos de la escuela principal de Teatro de Carmona el rostro de Servilia cuando los primeros años de luz bañaron la bachada principal de la majestuosa residencia de los servidios nadie hubiera imaginado el horror que albergaba en su interior normalmente a esa hora ya había actividad en la casa pero no era un día cualquiera era postreo al iris de marzo y gracias a los dioses la víspera trajo consigo las buenas noticias que se le presuponen a tales fechas la hija menor de la familia estaba en pinta la bacanal duró hasta altas horas de la madrugada por lo que incluso los esclavos obtuvieron permiso para comenzar la tarea más tarde Belina en cambio llevaba un rato despierta no podía creer que hubiese pasado todo un año desde que Lucio Servillo ponió el hombre que la compró hacía más que 20 por apenas unas monedas le devolviera la libertad en reconocimiento a su lealtad para con la familia además la niña que crió con su propia leche y que ya era toda una mujer casada al fin portaba la bendición de Ciberes y Rubia nunca pensó en vivir un momento más feliz que el de su mamunición más la noticia de aquel embarazo de esa joven a la que quería como a su propia hija lo había superado con Ciberes y pese a que sus pechos ya estaban secos por la edad de igual modo pensaba proteger y cuidar a ese niño con todo el amor que le dio a su madre que pareciera decisión suya y alegraba aunque de pronto Belina sabía que no era libre había nacido como esclava en la lejana Antaeópolis donde vio hasta que su desarrollo atrajo las miradas indiscretas de su dueño y los consiguientes celos de su esposa de la mano de un esclavista llegaría a Hispania siendo rápidamente actividad por su actual patrón ahora sin otra familia ni otro hogar al que acudir la libertad no tenía más remedio que quedarse realizando las mismas labores que cuando era esclava pero no ya no lo era y eso le llenaba de dicha pensando en ello estaba mientras se dirigió su cliente como cada mañana desde hacía un año al barracón de los esclavos para despertarles al abrir la puerta un escalofrío borró la sonrisa de sus labios camas vacías fue todo lo que encontró dentro de la casa principal un cuerpo de mujer aún tibio descansaba sobre un suelo de mármol teñido de rojo su desnudé dejaba a la vista varias puñaladas en aquel torso nunca besado por el sol a la derecha un vaso muchas veces debo decirte que no me molestes domine debe partir a cargo inmediatamente la hija del prefecto ha sido asesinada nos vamos acercando al desenlace final de este concurso de micro relatos por lo que vamos ahora a conocer los tres finalistas e iré a que vence la orden en que los vamos a ir escuchando tanto los micro relatos como sus autores no se corresponde o no tiene por qué corresponderse con el orden final que sólo conoceremos en voz del secretario del curado y a la finalización de la lectura de estos tres micro relatos comenzamos con ortopédica perversión escrito por Siles ese era el pseudónimo sobre Miguel Ángel Gallo Sánchez no ha podido trasladarse hasta aquí pero sin un familiar que va a ser la persona que intervenga yo le jodería a esta persona en este caso que se nos presente y también te diría a las tres personas porque nos conta que en muchos casos se han hecho muchos kilómetros no dijese su procedencia pues representación de ortopédica reversión por favor por favor bueno él es madrileño pero en Sevilla desde hace ya unos años y nada no sé aquí estamos pues vamos a conocer en el caso en el caso en el caso de la ortopédica perversión siempre le reprochó la jornada de vampiro y las eternas ausencias en los momentos decisivos de la vida familiar él exhibía las facturas del hogar y alegaba el crédito económico de la notámbula jornada con esto conseguía callar las protestas lo cierto es que la noche ocultaba su criminal perversión cada cierto tiempo las brazas interiores se le despertaban entonces circulaba por los barrios periféricos y buscaba las prostitutas de entre ellas a las más perjudicadas seres desheredados a los que nadie echaría en falta se espitaba lamiendo sus pies mordisqueando sus talones salivando los empeines y es que solo los pies le procuraban el placer que su espíritu le reclamaba aunque no lo suficiente y asqueaba que el fetiche de su excitación permaneciese anclado a seres tan despreciables por suerte en el maletero del taxi guardaba la solución a su problema una sierra eléctrica box de 2000 vatios fueron muchas las piernas arputadas muchos los cadáveres abandonados de los contenedores mucha la desidia policial una noche eligió a una de su prostituta al lanza fuera de un poligón industrial valoró sus pies antes de montarla en el taxi y sintió una incipiente elección en un momento del trayecto la prostituta le advirtió de que el precio de sus servicios sería el doble de lo habitual a los tíos les da morbo hacérselo con una tullida comentó levantándose la falda y soltando los correajes de la pierna ortopédica desde esa noche nunca más se escuchó el bramido de la sierra eléctrica aullando por las calles de la ciudad y aunque los continuos servicios de la prostituta aflinaron su economía y su matrimonio lo que le llevó a mal vivir en una pensión de los suburbios compartir lecho con aquella pierna ortopédica le compensaba de todos los infortunios Conocemos a Amor Tiner de Agiloplácido Este fue el seudónimo por el profesor Rubén Fernández Bucera Bueno, muchas gracias Rubén y Fernando Fernández Vengo de Murcia aunque con el acento sabréis que yo nací en Madrid y estoy así que no es el acento murcial típico que son 12 años ya viviendo en Murcia Bueno, pues ha sido un placer venir aquí y compartir esta hablada con vosotros Estoy muy agradecido a todo el mundo y a un jurado por haber considerado también mi pequeño granito de arena a este bonito evento Yo creo que el año que viene tengáis otro y que une muchísimo tiempo Gracias Nos reunimos ahora para Bortimer en la voz de una nueva alumna de Udiemuchi de la Escuela de Teatro 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 Mientras lo encendía me miró de arriba en la Escuela de Teatro de 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 la Escuela de Teatro y un hombre trajeado entró sin pedir peligroso Fue directo hacia la doctora quien en ese momento estaba examinando la hoja del microscopio ¡Ey, tenenos! Preguntó el hombre La mujer escuchó a Metti la sonrisa y le entregó el informe Morty se ha portado muy bien me ha contado muchas cosas lo más relevante es que movieron su cuerpo a otro lugar no le mataron en la cara sino en un descampado cercano a un restaurante de Chile y donde hay árboles de eucalipto el hombre miró extrañado a la doctora detrás de ella en la camilla yacía el cuerpo sin vida de la víctima no te imaginas el mal rollo que siento cuando dices que le hablan los muertos alma mario es la autora de maleta para el último viaje es el tercer finalista de este el primer concurso de mi proclado la ciudad de negro alma mario es maestrza la tecla el premio para mi aunque suene que os estoy haciendo la pelota lo digo muy en serio es estar aquí en este escenario que alguien le ponga voz a lo que yo escribo humildemente y que a los espectadores delante con los espectadores gracias a Carmona con todo lo que yo digo el protagonismo sigue siendo para la maleta para el último viaje pero la voz de una alumna de la escuela municipal de teatro de Carmona maleta para el último viaje cerró la maleta con los pedazos dentro y comenzó a caminar bajo un cielo que a empujones apartaba la noche sacudió las gafas de sol para proteger su alma y con lento paso anastró la apresada visita se hubiera podido eliminar aquella inquietud que había dado un manotazo él era un tipo duro de roer o al menos lo había sido autómata obedeciendo instrucciones de un macabro plan no sola de cierta avenida vigilada con su enolienta farola miró hacia atrás y la soledad le sonrió quiso devolverle la sonrisa pero sus núcleos habían olvidado cómo hacerlo mirar con las cejas y una fría mirada se estrelló contra los oscuros cristales que la aislaban de la realidad un delirio de sangre y venganza había salpicado su viejo recel y anegado la capacidad de asistir pero llegaba a avanzar para terminar con aquello el puente elevado sobre las vías le separaba de su destino al otro lado de la ciudad allí estaba el tubo de Himalaya el cartel que daba la bienvenida al local oscilaba con el viento si va del equipaje hasta el Himalaya fueron las últimas palabras de Ana y el principio de su locura cuando llegó al hospital y alcanzó el voz de urgencia donde ella agonizaba su mirada enloqueció y un agudo grito rajó sus extrañas golpeando las amarillentas paredes de la pequeña habitación la sábana que la moría no podía ocultar la carnicería cosido narajazo el frágil cuerpo se desangraba sobre azules letras que identificaban aquel centro vitalario buscó entre el mareñado pelo aquellos ojos que tanto amaban encontró el velo de la muerte y siete palabras meses internados junto a napoleales esquizofrénicos preguntándote que si te vistas de torero te iluminas sujetándose a un recuerdo y una promesa con nombre de mujer anotando una y mil veces cada movimiento cada paso otro día otra noche y de nuevo repasando el plan si la muerte había escogido viajar con ellos hasta Nepal le sacaría un billete en primera clase anoche saltó la vez la vez cara dentro había un plan en el interior de la maleta rebuscó el corazón entre incrementos divísimas impregnadas de secas también ni siquiera la satisfacción del trabajo terminado deportó emociones en un hombre acabado ya y lo abandonó sobre el sucio lavado del bar y encontré a tu asesino y le arranqué el corazón era un cobarde no un loco la muerte le llenó de mierda espérame en la cumbreana tú has llegado ya y saltó sobre la pula brutal el impar un cuerpo repostido sobre el suelo en su mano dos arrugados billetes de avión y en su rostro una sonrisa reiteramos en nombre de la organización y del jurado de estos premios el agradecimiento a los alumnos de la pura de pedazos de carbono y procedemos ya a la resolución final de todo esto a las 8 y 5 minutos de la tarde vamos a conocer en qué orden queda esto en voz de Raúl Castro secretario se me oye ya se dio se me oye 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 en la ciudad de Calvona siguiendo las 19.15 horas del día 13 de enero se ve un el jurado calificador del primer concurso del relato la cruz del negro compuesto por doña María del Carmen Fernández como presidenta y como vocales de los 11 campanarios doña Filar Laguna don Daniel Castillero doña Raquel Gómez don Juan Gómez y doña Josefa y actuando en el secretario con Raúl Castro una vez leídos todos los regatos se basan a la última selección de los regatos seleccionados para ser publicados y hechos el recuento de las portaciones a usted y la última selección sobre el primer concurso de la ciudad de Calvona por la ciudad de Calvona y de la ciudad de Calvona Maleta para el último viaje, firmada por Alma Mano y con la autoría de María Esther Zara de Moya, con domicilio en Albacete. Tras las oportunas deliberaciones, a las 20 horas del citado, día 13 de enero, el jurado calificador decide el siguiente resultado para este primer concurso de relato de la Cruz del Nero. Menciones especiales para Maleta para el último viaje de Alma Mano y Ortopédica Perversión de Siles. El ganador del primer concurso de relato de la Cruz del Negro, Mórtimer de Aminoclacio. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.